...son las despedidas de solteros en Conil... ...es que son ruidosas, eso dicen sus vecinos. Pero es que no se desmadran solo las despedidas de solteros... ...no le vamos a checar solo a los solteros... ...o sea, está todo. Realmente un establecimiento que se dedica por ejemplo a la hostelería... ...pues no le gustaría tener... ...¿por qué? Porque realmente no dejan dinero, causan revuelos... ...eh... ...a las familias que son las que realmente... ...pues vienen a pasar un buen rato, pues las... ...las espantan. A veces sí que resulta un poquito ordinario... ...o cuando estás en tu casa acostado, sí, se escuchan... ...eso sí, se escuchan, pasan unas horas que... El Ayuntamiento sospecha además... ...que algunas empresas albergan de forma ilegal... ...celebraciones de este tipo... ...por eso avisan... ...habrá un seguimiento estricto de estos establecimientos. Si vamos a actuar de forma tajante y contundente... ...contra aquellas despedidas de solteros... ...que vienen a la localidad... ...que van vestidos de forma obscena... ...y que molestan a los vecinos y vecinas... ...o a la gente que está aquí... ...pasando unos días de vacaciones... ...o que van con megáfonos, que van con charangas... ...y que van formando escándalos... ...por todo el municipio... ...la orden que tiene la policía local... ...es de actuar de forma tajante... ...que se cumplan nuestras ordenanzas... ...de ruido, de medio ambiente... ...nuestra ordenanza antibotellón". También se sancionará aquellos inmuebles... ...donde se requiera la presencia de la policía local... ...por motivo de ruidos o escándalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!